Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 52 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a Nefty la alianza número 1 en esta temporada y pues bueno de ellos dependía si conseguir el primer lugar en esta guerra si nos ganaban y ya estaban bloqueados prácticamente en primer lugar entonces obviamente iban a ir con todo y bueno nosotros teníamos que hacer lo mejor que pudiésemos ya sabíamos de antemano tal cual como en la guerra contra GT40 que esta no la íbamos a ganar sinceramente no íbamos a ganar esta guerra entonces decidimos hacerlo lo mejor que pudiésemos sin gastar potenciadores de 3 minutos ok entonces ese fue nuestro enfoque en esta guerra tratar de hacerlo lo mejor que podamos obviamente asigné y todo pero tratar de hacer la menor cantidad de bajas posibles tal cual como con GT40 porque ni de pedo íbamos a ganar esta guerra bueno primera pelea contra este Venom Hulkling es increíble para el camino 3 porque es inmune a quemapoderes entonces no recibe daño pero si le pueden bloquear los poderes lo único que tienes que hacer es después de que tienes tu especial 2 esperar el tiempo del bloqueapoderes atacarlo en defensa y una vez se recuperen tu poder listo lo tiras y super sencilla esa pelea nada de que preocuparse y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea amigos este es el camino 3 nos tocaba ahora bajarnos a Claire Boyant que se beneficia del nodo global con Spider Punk un personaje que amigos realmente me esta gustando bastante y con el anuncio que van a mejorarlo no puedo esperar en ver como va a estar como va a quedar y probablemente Spider Punk sea un futuro rango 3 no muy lejano eh no muy lejano amigos así que me esta encantando y bueno ahora si tiramos el especial 2 la derribie para conseguir un poco mas de desventajas tiro el especial 2 el pequeño jueguito que tienes que hacer en medio del especial 2 para aumentar el daño de las roturas y super sencilla esta pelea terminamos al 100% de vida nada de que preocuparnos ahora pasemos a la segunda sección la segunda sección como es de costumbre me tocaba bajarme el camino 5 primer nodo era Havok aquí utilizamos pre lucha de roturas con Ironheart Ironheart nuestra nueva adquisición en rango 2 como ustedes saben la tenemos duplicada por 80 naturalmente y aunque a mucha gente no le guste amigos a mi Ironheart me encanta no había tenido la oportunidad de poder utilizarla en esta temporada porque tenemos varios usuarios de Ironheart en mi grupo pero dije sabes que es una guerra de prueba vamos a ver que tal quiero divertirme en esta guerra pasármela bien y pues esa era mi estrategia entonces primera rotación con la furia y las roturas aplicadas le quitamos 30% de vida a ese Havok era una pelea un poco lenta amigos Ironheart es increíblemente buena contra Havok porque recuerden que Ironheart con 3 golpes débiles cada golpe débil hay un 40% de probabilidad de que consigas armadura cada tercer golpe y si finalizas con un golpe débil un cuarto golpe débil en tu combo garantizas una armadura 100% entonces es imposible que en esta pelea contra Havok Ironheart reciba lo que es daño de plasma entonces es súper sencillo lo único que me tenía que preocupar en este nodo era que pues prácticamente purifica las desventajas que le voy aplicando por lo tanto eso reduce un poco el daño por eso es que no vieron tanto daño como tal de Ironheart pero pues nada que preocuparse realmente en esta pelea y lo grandioso de ella es que puede aplicar su prelucha porque naturalmente ella deja incineraciones pero para personajes como por ejemplo Havok que no podrías dejar la incineración están las roturas entonces ahora siguiente pelea nos toca bajarnos a Destroyer en el siguiente nodo con Spider-Punk como ustedes saben ya me ha tocado bajarme a Destroyer en este nodo y mi estrategia es simplemente guardar el aturdimiento bueno el eludir del Spider-Punk para quitarle el interceptar ok al principio la regué y terminé cajeteándole y perdí el eludir pero para esto ya teníamos cargado nuestro especial 2 no utilicé ningún potenciador ni de vulnerabilidad ni de barra de poder en ninguna de mis peleas les digo porque pues estábamos ahorrando recursos para enfocarnos en la última guerra y aún así vean la buena pelea que estamos haciendo primera rotación de especial 2 logramos quitarle casi 40% a ese Destroyer y eso que pues es un Destroyer rango 3 amigos entonces es súper seguro una de las mejores opciones para el Destroyer en este nodo sin duda alguna es Spider-Punk ya veo ya veo que mucha gente va a terminar bueno muchas alianzas va a terminar baneando a Spider-Punk la siguiente temporada ahora que la Blacklist va a ampliarse un poco más entonces sí va a ser interesante la siguiente temporada y obviamente más difícil y bueno aquí baiteando especiales 1 no tenía anticuraciones entonces el acopio de poder que estaba obteniendo aquí Destroyer era increíble por lo tanto baiteé puro especial 2 pero no había nada de que preocuparnos ahora sí baiteo el interceptar de él consigo tirar mi especial 2 ya no tenía nada de acopio ya no podían fallar mis golpes y le dejo las anticuraciones entonces aquí tiro mi reliquia para que no purifique esas roturas y las roturas se encargaron de quitarle la vida restante que le quedaba a ese Destroyer y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea amigos siguiente pelea mini jefe Tormenta X me tocaba bajármelo con Ironheart también y aquí nada hay que preocuparse tal cual como en la pelea de Havok súper segura la pelea nada más lo único que tenía que estar 100% seguro es de que Tormenta X no consiguiera sus dos barras de poder y teniendo eso controlado nada de que preocuparnos realmente Ironheart también va a poder dejar sus desventajas de incineración con los golpes medios contra Tormenta X porque tiene una habilidad muy muy parecida a la ley de Lady Deathstrike que contra sus habilidades de incineración sus habilidades de armaduras y todo no pueden ser modificadas mediante precisión de habilidades por personajes mutantes entonces Ironheart es increíble contra este tipo de personajes como Tormenta X que te desvía los golpes y también Ironheart sirve contra Magneto Rojo a pesar de ser metálica porque como Lady Deathstrike no puede modificarse su precisión de habilidades es una habilidad increíble que tienen los luchadores tecnológicos de estos últimos años que Kabam ha decidido sacar son habilidades muy buenas y pues puedes utilizar este tipo de personajes contra este tipo de luchadores que pueden ser muy peligrosos a la hora de pelear contra ellos y les digo es una pelea un poquito larga sacrifique un poco de daño de los aguijones pero no había nada de que preocuparnos realmente aquí nada más cada cierto tiempo eludir, provocar el especial 1 y que Tormenta X no tirara el especial 2 porque pues el especial 2 si podía complicarse porque pues es difícil eludir al 100% yo en lo personal nunca he intentado aprenderlo porque no ha sido necesario y pues si al final vean las desventajas las vamos acumulando tranquilamente menos de 2 minutos la pelea super seguro y ahora pasemos a la siguiente pelea amigos nos toca bajarnos a un Onslaut en el nodo de Ruteo y para eso llevamos a Hulkling que vieron que nos tocó llevarlo en la primera pelea del camino 3 ahora nos toca utilizarlo de nueva cuenta amigos aquí si me puse potenciadores cósmicos porque realmente no los he utilizado muchos en esta temporada y si me iban a beneficiar estos potenciadores cósmicos no me puse maestrías suicidas no lo creí necesario realmente es una pelea super básica con Hulkling ya ven que casi siempre diario cuando hacemos stream de Battlegrounds tenemos que si o si enfrentarnos a un Onslaut con Hulkling entonces es una pelea de libro tiré mi especial 2 y aquí lo bueno de este nodo amigos es que cuando Onslaut llega al especial 2 automáticamente el acopio de poder que él va a obtener es muy bajo entonces por eso sin miedo alguno tiré mi especial 2 lo eludí el especial 2 completamente de Onslaut es super sencillo de eludir una vez agarras un poco de práctica sin problema alguno y aquí me iba a rutear 100% entonces tiro mi reliquia el ludo doble vez y listo ahora si espero el tiempo espero que se eche para atrás tiro mi combo en bloqueo consigo mi bloqueable y lista la pelea amigos super tranquila a pesar de haberme comido ese último golpe del especial 1 fue super sencillo amigos ahora si pasemos a la última pelea que teníamos que hacer en esta guerra aprovechando que todavía seguía un poco potenciado pues tocaba bajarnos a Weapon X en el nodo de Hazard e incineración con alto voltaje bueno como ustedes saben Ironheart cuando tiene su armadura activa automáticamente es inmune a incineración por lo tanto eso lo hace un personaje muy bueno y útil para nodos de Hazard como por ejemplo de incineración lo único que tengo que tener cuidado es exactamente del alto voltaje porque no es inmune a alto voltaje entonces lo único que tengo que hacer es tratar de ralentizar mis combos no atacar tan seguido a Weapon X mediante el modo de shock y de ahí realmente es una pelea super sencilla aquí me distrajo un poco esa notificación del video y y dije bueno ok ya tranquilo tiro mi especial 1 se renova el shock y me dejó 3 shocks amigos tuve mala suerte y aquí amigos al final le hice combo de 2 y uy me eché para atrás antes de tiempo pero por fortuna le quedaba muy poca vida a ese Weapon X y sobrevivimos amigos al final terminamos perdiendo esta guerra como ustedes pueden ver les digo es una guerra que realmente no estábamos con mucha esperanza de ganar y a pesar de haber sido una guerra en la que no le intentamos utilizar sobre todo potenciadores grandes de 3 minutos nos fue muy bien amigos miren que hacer una guerra de menos de 10 bajas vaya que hemos mejorado bastante como alianza estoy muy orgulloso del performance que hemos logrado hacer a lo largo de esta temporada tanto en mi grupo como en los otros dos también en general como alianza muy orgulloso la verdad y a pesar de haber perdido esta guerra amigos ya estamos asegurados como mínimo en top 20 entonces ya vamos a quedar si o si en nivel master y en caso de que llegásemos a ganar la última guerra que todavía no sabemos quien nos va a tocar pues podríamos mantenernos en el top 10 por ahora nos mantenemos en noveno lugar estamos a una posición bueno a dos posiciones de caer en el top 20 pero pues les digo ya no importa si perdemos la última guerra estamos en el master ahora dependerá de nosotros si ganamos la última y nos posicionamos dentro del top 10 esperemos y si lo logremos y pues bueno no se pueden perder esa última guerra amigos y yo me despido aquí ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye